Ya vibran los instrumentos, ya laten los corazones, aquí están los nuevos camperos para brindarles alegrías y emociones. Les invitamos a compartir y también a disfrutar de un ramillete de canciones del acervo regional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rondadero Zapucay, ruta 126, a 10 leguas de Curuzú y de Sauce, a Gata 6. En las tardes veraniegas, a orillas del Tajamar, yo he de recordarte siempre, porque estás en mi corriente, Rondadero Zapucay. 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 Rondadero Zapucay.